Buenas tardes, mi nombre es Fernando Córdova García y te voy a mostrar los departamentos. Contamos con lo que es un cajón de estacionamiento del lado de frente de su área de departamentos. Los departamentos vienen en tres niveles, de los cuales la ventaja que tienes aquí es que viene todo en concreto, también el área de las escaleras, con un techo de concreto. Por si llueve, puedas subir sin mojarte, en ningún otro desarrollo lo tienes. Tomas de llave para cada persona. Doble tipo de chapa en tu puerta principal. Tipre, concreto. Por favor. Así es, tal como se entrega el departamento. Viene con piso vinílico en toda la vivienda. Soplado vinílico igual en toda la vivienda. Pasta texturizada en todas las paredes. No es yeso, es pasta, es mucho más de peso que ayuda. Viene con apagadores, conectores. Así es, tu cuarto principal. Igual con su puerta. Con ventana para la iluminación en tu pimienta. Buenos espacios. Vamos a ver la segunda recámara que vas a tener en tu departamento. Igual tu ventana, un espacio para clóset. Un espacio para cama matrimonial sin ningún inconveniente. Si puedes ver toda esta área que es la que vas a poder colocarizada, un tejido comedor, bien distribuido. Tu baño, tu baño, igual. Viene con lo que es mosaico en la parte de la regadera. Esmaltado en la parte del baño. Tu baño, tu laba manos. Una área muy amplia para la cocina, para meter gabinetes. Para lo que es la estufa, entrega igual así, con este tipo de estafa de aluminio. Esmaltada en color blanco para que no se pegue nada de cochambre. Suficientes conectores para lo que es licuadora, la campana, estufa, lo que tú requieras conectar. En la planta baja tenemos lo que es un pequeño espacio de más. Que vendría siendo toda esta área. Igual en concreto. Esos espacios. Que es en la planta baja. Se te entregaría con lo que es el lavabo, el calentador. Conexiones ya listas para atarse. Este sería el departamento planta baja. Es idéntico a lo que es planta segundo nivel y tercer nivel. Lo único que va a cambiar nada más es hasta aquí este espacio. Que tú vas a tener el patio trasero. Va a llegar hasta aquí nada más. Y la planta baja te da esto adicional. Es lo único que va a cambiar todo lo demás es igual. Tanto planta alta como intermedia. Mi nombre es Fernando Córdoba García. Mi teléfono es 55 76 87 77 23. Quedó a sus órdenes. Gracias.